¡Suscríbete! No imaginé cómo estaría hoy No pude vivir esa falsedad Solo soy el conterrides mentiras Sin poder empezar a actuar El futuro es el tiempo perdido Allá voy escondiéndome Refugándome en sueños inconclusos Desde el presente adormecido Cuando caen mis sentimientos imperfectos Callaré la muerte más allá Caminaré por los sitios inciertos Y no me importará lo que pasó Es solo 24 años perdidos Y hay fuerza hoy No importa lo que pasó Si no te vienes mejor ¡Suscríbete! 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 Cuando el destino esté presente en mi mente Y las palabras no lo puedan precisar Solo importarán los hechos vividos Y no quedarse en la gloria Nunca es tarde para poder continuar Cada instante se puede compartir Y aunque las horas transcurran sin tiempo Aquellos años volverán a mí Ya no quiero juzgar todo aquello que nos llevó El movimiento se ajusta al placer de la intención